Estos dos menores, con estos reservados, justamente, estos medios lindos, por ahí como les sabemos decir, en la jerga criolla. Pero ahí estamos, seguramente en las escuelas de este Ramiro Becerra, el Jonathan Aguirre. Estos niños que el día de mañana van a ser mayores, van a ser adolescentes, van a ser jinetes profesionales. Y debe estar el reconocimiento y el aplauso del agente Augusto Arito Pequena. Ahí estamos, la compadreja de Ramos. Ahí está Matías Escobar de la Ciudad de General de Víctor. Yo qué bueno lo certifico. Y lo voy a halagar, diciendo de este lugar, sin expresar ningún reclamo, mientras las palmas ahorramos y dejando la moraleja, allí está esperando la comadreja de los amigos Segundo Ramos. Ahí estamos, entonces, muchachos. Ya, querida serviciar, ché. Y saca todo bien, Matías, el fraco, que siempre lo está acompañando, o acompaña a otros clientes, también el fraco hace de palenquero, ayudando, acompañando a todas las instituciones. Había dejado de montar, se había retirado, pero no puede con el genio, ché. Sigue montando igual. ¿Cómo andan amigos Barbosa? ¿Está bien, las son dos? ¿Contentos? Un día especial. Han andado mucho, a ver, por ejemplo, con la gerenciada, invitando clientes, por ahí seleccionando reservados. Los felicitamos, eh. Los felicitamos por andar y hoy la gente les dejo presente. Y, bueno, que sigan los éxitos, eh, que sigan los éxitos. Se los merecen por todo lo que han trabajado. Vengo a la extensión en este campo, todo blanco y celeste. Vamos a decirse ya. Ahí está la comadreja, y la va a montar Matías. Y yo le dejo a la poesía. Si es que, loquita, me deje. Ahí estamos. El amigo payador. Una vez hicimos una payada, ¿no, loquita? Qué paliza que me pegó, eh. Ya no soy, payador. Yo acompaño. Me has agarrado con la buena, si no te hubiera golpeado más también. Pájaro. Y hay carácter podrido que tienen que hacer. Y, bueno, siempre por ahí estamos tirando alguna cosa. Yo soy con acudo. No, pero agradecido con Horacio, uno de los primeros. Que confió en el canto de Lucas Aguirre allá cuando subimos. Convidado por Mínimo Gómez, que fue la primera fiesta que me contrató hace cinco años atrás. Con todos los miedos, todas las alegrías, todo el coraje de estar arriba del escenario y las ansias. Estaba abierta en ese día, hace como cinco años atrás, en Dorila. Había un carro ni en el cuantos yo estaba todavía. Había un carro en un fango verde. Y después otra fiesta hizo a la avenir. Y me dio por mal al ombligo, esas cosas que da el camino a dar las amistades. Como la amistad de la zona, pero estamos. Para el que número dos vamos a recibir. Hoy estamos, para el que número dos. Hoy lo tenemos a San María. Que dejo a los que siento el pensamiento. Que lo bendiga. Que lo bendiga, Dios. Saliendo un tránsito por arriba. Enzampo. Te esperan en depresión. El asazo y el enganchón. Y el campo, vengan en el campo. Hoy lo tengo un día. Hoy lo tengo un día. Se va a salir prendido. Porque lo puedo conmigo. Ahora sí. Y el campo, vengan en el día. ¿Qué para que no se lo haga? Muy bien. Palma, 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 palma. Gracias, gracias, gracias. Gracias, querido cliente. Gracias, qué lindo. Todos nos vamos a gritar y van a batir al caracho. Si tenemos a este cliente, a estos jovencitos. Claro que sí. Con esto. Diste reservar a la comandereja. Es una linda predisposición de Matías. Claro que sí. Hay cuentas de honor, Matías. Cuentas de honor, sí, señor. Y el verso de los pitas. Que revienten los aplausos. Y este se ha jugado entero. Sin preocuparse que arrajes algún corrazo su cuero. Indio de la patria mía. Que huele la copla, digo. Matías, digo, Matías. La bendición va a un amigo. Y aunque lo tapaba entero. Y un poco lo revulcó. Pegado sobre de la lana. Matías Belesario. Che, qué carveriado este muchacho, hermano. Mamá. Ayer decían que ya está recontra del caballo, hermano. Vamos a dar un fuerte aplauso. Mamá. Pero como pegado está este chico, ¿eh? Ayer montó un rocillo ahí en Arata, hermano. Lo sacó patinando, ¿eh? Pero patinando. Y allá cuando el caballo medio que se empezó a colgar, se la empezó a descolgar por delante.